Y mientras no vuelves seguiré de borracho así no duele Es como me cuesta creer que no te volveré a ver Tú eras mi suerte, ando con otras pero eso no resuelve Te fallé y lo malo sí se devuelve, ahora estoy pagando y lo sé Rompí tu corazón, sin ningún motivo, sin tener razón Lo único bueno de esto es esta canción, un profesional que branda sentimientos No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Vaseando botellas duele el corazón, buscando una cura pa'l dolor que tengo Y así suena el lobby pa' junto al bendito Tengo que vencer este miedo, en verdad baby lo siento Es que yo nunca tuve amor Sé que una disculpa no cambia el pasado No soy bueno expresando lo que siento Rompí tu corazón, sin ningún motivo, sin tener razón Lo único bueno de esto es esta canción, un profesional que branda sentimientos Yo no tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Vaseando botellas duele el corazón, buscando una cura pa'l dolor que tengo Aún en la noche yo tengo visiones de cuando hacíamos el amor sin condones Lo nuestro real no era nada ficticio, si tú no estás caigo en un precipicio Me paso fumando pensando en tu cuerpo, quiero contarte bebé que lo siento Pero en el momento no hay argumentos, discúlpame si te hice perder el tiempo Por más que quise tratarte como si fueras mi reina Nunca lo pude hacer, porque de otra es tu piel Rompí tu corazón, sin ningún motivo, sin tener razón Lo único bueno de esto es esta canción, un profesional que brando sentimientos No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Vaseando botellas duele el corazón, buscando una cura pa'l dolor que tengo Esto es cuando las contemplas de las ruinasル estas nuestras 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 GPIS Si te hacerplausos, aspen, vamos a粉 y si te podemos hacer Lamento no gratuñoso, ni si te conozco como si te dejad Si te lo peo,e más que chale, pequeñas cosas Thato Loec